Muchas gracias a todos ustedes chicos, chicas, a los institutos que hoy día nos permiten hacer el sueño, realidad de estos chicos, la culminación de la secundaria y una carrera técnica que en dos años la van a tener. Y mientras tanto, el gobierno les paga un saldo para que vayan manteniéndose también. Este es un proyecto novedoso, probablemente único en América Latina, porque normalmente las becas se dan bajo el nivel de haber terminado la secundaria y entrar a una educación superior. Esta beca la retrocedemos y recogemos a los jóvenes que por las razones, como ha dicho Anthony, se quedaron en medio del camino y no terminaron. Y lo que estamos haciendo es recogerlos de en medio del camino e impulsarlos a que terminen el camino, que no se me queden en la mitad del camino. Y es lo que queremos hacer con ustedes. Han logrado, a través del concurso, en el cual los institutos que hoy día nos acompañan, nos han ayudado, han logrado ser seleccionados de más de 3.000 jóvenes que han postulado a nivel nacional. Quiere decir que ya empezamos y esta beca la vamos a seguir expandiendo, porque queremos que cada uno de ustedes pueda hacer una actividad económica mejor de lo que han venido haciendo hasta el día de hoy. Hasta antes de conocer al Estado y al gobierno a través de este programa de becas, se dedicaban a algo con este programa de becas, esta capacitación que les va a permitir tener su certificado de secundaria completa y tener un certificado de un estudio técnico superior, les va a permitir acceder laboralmente al mercado en mejores condiciones que estando sin haber terminado la secundaria y haber aprendido de manera artesanal, en la calle, alguna actividad para ganarse la vida. Después de esto, si ustedes quieren, podrán seguir los estudios universitarios. Así que nuevamente los recogemos del camino y los encarrilamos para que sigan avanzando en el sueño de ser profesionales, en el sueño de tener una secundaria completa y que después sus hijos, cuando le pregunten, tienen secundaria, ¿qué saben hacer? Acá está mi certificado de secundaria, acá está mi certificado de haber hecho una carrera. Para yo también exigirle a mis hijos a que terminen su secundaria y que tengan una carrera. Y de esta manera hacemos un país más competitivo. Necesitamos de ustedes, pero los necesitamos en las mejores condiciones. Ustedes son potencialmente un impulso a la economía del país, al crecimiento económico, al desarrollo del país. Y es por eso que, como gobierno, no podemos quedarnos simplemente mirándolos como en las calles que están que se ganan la vida repartiendo gas, de ambulantes, buscando algún negocio que les dará para el día a día, pero no les permite construir un futuro, ni para ustedes ni para sus familias, cuando se casen, cuando tengan hijos. Con lo que hoy día hacen, va a ser difícil que puedan mantenerlos y darles un impulso a sus hijos. Por eso es importante que hoy día ustedes crean que merecen una segunda oportunidad. Denos y dense ustedes también esa segunda oportunidad al país, pero también a ustedes. Es por esto que lanzamos este programa. Nos parece importante este programa, porque ustedes son importantes. Tal vez uno pueda no parecer importante, pero son miles de jóvenes. y por lo tanto, esto es un ejército de jóvenes que pueden convertirse, pueden transformarse en mano de obra no calificada, en mano de obra calificada, en que sepan hacer algo bien. Y sobre eso van a tener mayores ingresos. Cuando Anthony, volviendo al ejemplo, arregle y repare las motos de otros jóvenes que todavía no han llegado a tener la oportunidad de tener una carrera y estén repartiendo balones de gas, va a hacer esa reparación bien, porque ha estudiado para eso. No de una manera artesanal. Y por eso va a poder cobrar más plata. Va a poder montar su taller, va a poder tener tranquilidad económica y va a poder darle tranquilidad económica a su familia. Porque también tiene derecho a tener familia. Y cada uno de ustedes también. Nosotros somos un gobierno que trabajamos por la persona, pero también por la familia. Y cada uno de ustedes debe ser un soporte para las futuras familias, las nuevas familias que van a crear ustedes. Y nosotros queremos contribuir a que ese soporte, esa columna, que son ustedes, sea sólida. Y para que sea sólida, tiene que tener estudios, tiene que tener preparación, tiene que tener capacitación. Pero eso no se puede lograr si no trabajamos de la mano, si no trabajamos juntos. Por eso es que para nosotros es fundamental la educación. Por eso es que esta actividad la hacemos acá, en Palacio de Gobierno. Estoy interrumpiendo un consejo de ministros de Estado que estamos ahorita haciendo para atenderlos a ustedes, para que vean la importancia que este gobierno le da a los jóvenes, a la educación. Y sobre todo a los jóvenes que hoy día, a través de su trabajo, viven. Hay otros jóvenes que a la edad de ustedes están estudiando y no necesitan trabajar porque su familia tiene plata y los puede mantener. En el caso de nosotros, necesitamos ganarnos el día a día para sustentarnos. Y eso nos hace y nos ha hecho muchas veces sacrificar el estudio para dedicarse al trabajo. Hoy día les proporcionamos la capacitación técnica en la mañana, el completamiento de la currícula escolar en la tarde, y se les paga su sueldo de tal manera de que los ayudamos a mantenerse y a que estudien. ¿Cuándo se les ha dado esa oportunidad? ¿Cuándo se les ha dado este tipo de oportunidades? Esa es la gran diferencia de este gobierno, que nos preocupamos en serio, de adeberas, por la educación. Por eso cuando Jaime Saavedra, nuestro ministro de Educación, habla de que hoy día estamos ya casi en 3.9% del Producto Bruto Interno en Educación para el próximo año. Esa es una transformación, si no es una revolución, es una gran transformación. Porque desde que somos república, jamás el Estado ha invertido más del 3% en educación. Nunca, nunca lo ha hecho. Hoy día ya estamos cercanos al 4%. Y eso nos coloca en un nivel, aproximándonos ya al promedio de América Latina. Aproximándonos al promedio. Todavía no lideramos la inversión educativa en América Latina. Hay otros pueblos, otros países, que ya se dieron cuenta hace rato de que la mejor inversión es la educación. Nosotros hoy día, con este gobierno, hemos comprendido, hemos venido a gobernar con esa idea de que el camino más rápido, más seguro, a llegar, a alcanzar, a ser un país desarrollado, es a través de la educación del pueblo. A través de la educación de nuestras futuras generaciones. Porque de esa manera seremos más competitivos. Y eso es lo que queremos. Cada día el mundo es más competitivo. Y ya los países desarrollados, para ser desarrollados, tiene que haber una mirada hacia adentro, donde nadie puede quedarse. Como mano de obra calificada. Necesitamos que ustedes nos ayuden a mantener este impulso de la economía. A mantener este impulso de llevar el Estado al último rincón del país. Con programas sociales, con los tambos, con los programas de guaros, con los puentes, el programa Propuentes, con Jalihuarma, y con tantos otros programas que estamos llegando. Con Jacubiña, con el Fondo de Inclusión Social Energético, y con el Fondo Nacional de Inclusión Económica, el FONIE, con la modernización de los puertos y aeropuertos que estamos haciendo. Con todo lo que estamos haciendo para justamente llegar al interior del país. Soriana, creo que es Soriana de Lucanas, de Puccio, me parece que es. Es paisana. Soriana, qué bien, qué bien. Puccio está cambiando. Puccio en los años 80, cuando yo he vivido ahí, en Jayao, era distinto. He regresado hace poco a Puccio. Y gente que se ha capacitado, gente que se ha hecho profesional, está cambiando Puccio. Está siendo de Lucanas un motor del desarrollo de Ayacucho. Y tú puedes contribuir a eso si es que te capacitas, para que no seas más bien una carga y seas más bien una ayuda. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, ya no va a ser una carga una vez que tenga la capacitación, sino va a ser un impulsor. Y esta ayuda, ojalá que en algún momento ustedes puedan ayudar a alguien más para hacer una cadena, una sinergia y poder hacer que dentro de poco tengamos un país distinto, un país para mejor. Gracias a la educación y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.